Hace falta que en Cozumel las autoridades apoyen con el acondicionamiento de una o dos aulas destinadas a jóvenes con alguna discapacidad para que puedan concluir sus estudios de secundaria ya que no existe ninguna institución educativa que preste estos servicios para esas personas que requieren de seguir estudiando y poder culminar e iniciar con la preparatoria así lo manifestó Reina del Rosario Ruiz Sandoval, corneadora del CAET Cozumel En esa parte sí, inclusive platicamos de la etapa de la secundaria que desafortunadamente la isla de Cozumel no tiene ese espacio entonces algunas personas pues es un obstáculo que se tiene, o sea no tengo la secundaria para qué voy a la prepa me falta un documento, sin embargo con pláticas con el IEA hemos estado como que solventando esa parte que como repito no nos corresponde pero por labor, por el amor al trabajo que tenemos y al compromiso que tenemos con las personas con discapacidad, bueno más que nada los docentes y el mismo director del plantel pues hemos visto esa parte, repito no es nuestra labor, sin embargo lo hacemos para poder ir teniendo más alumnos y esos alumnos tengan un espacio más en etapa educativa Por otra parte habló sobre la carrera con causa que se llevará a cabo el próximo mes de diciembre para recaudar fondos y aplicarlos directamente al CAET que se encuentra en el interior de la Escuela Cebetis persigue tres objetivos principales, el primer objetivo lógicamente es la inclusión social ya estamos trabajando en la inclusión educativa, sin embargo todavía nos falta un poquito más en la inclusión social el segundo objetivo es que la misma sociedad siga conociendo lo que es el proyecto CAET en la isla el objetivo que está persiguiendo en la etapa educativa y el tercer objetivo como ya habíamos mencionado en los anteriores eventos es ir recaudando un fondo económico lo cual nos va a ayudar más adelante a tener una expansión del aula CAET en la isla debido al incremento de la matrícula educativa que estamos teniendo se va a llevar a cabo el día 1 de diciembre, viernes 1 de diciembre en horario de 7 de la noche en adelante durante el trayecto es del Esplanada de la Bandera hacia la altura del super que se encuentra la Rafaela Melgar es ir y vuelta, durante este tramo en las esquinas se van a ver varios DJs las cuales nos van a estar acompañando con sus luces y sonido para darle más ánimo a la caminata al término de la caminata se tiene la presentación de un grupo de baile así como la presentación de los alumnos del CAET que participan en bailables y va a ser el evento de un canto que ellos van a realizar en el mismo evento del lenguaje de señas Para Canal 10 se informó, Landibera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!